Por favor, muchísimas gracias y buenos días para todos. Bueno, ¿cómo están trabajando aquí en Guaymallén? Bien, en Guaymallén hemos obviamente instalado un sistema de burbuja, sí, de dos equipos. Hemos tenido que dividir el equipo en dos para justamente poder hacer frente a cualquier punto de contagio, cuestión que pueda llegar a surgir y para no poder mermar ni privar la atención ante algún positivo que tengamos en el centro emisor. ¿Cuántos turnos se están entregando por día y cuáles son los trámites que uno debe realizar? Bien, hoy en día estamos alrededor de 200 turnos otorgados que obviamente tenemos un faltante debido a las cuestiones de pandemia de un 20 o 30% de forma diaria. Bien, las pruebas de manejo se hacen en el mismo lugar. Digo porque ahora no veo a nadie, pero están haciendo el teórico. Exacto, el teórico arranca a las 8.30 de la mañana, como verás la pista atrás. Una vez que finalizan el teórico, pasan por el tema de la foto, pasan por el doctor para entender que la persona está en condiciones para poder rendir, y ahí se hace la prueba de manejo ya en unos minutos. ¿Cuánto sale de realizar el carnet aquí y por qué depende de cada departamento? Bien, la licencia acá está en 2.099 pesos, lo que es el boleto municipal, y a eso se le agrega el boleto nacional, que es un boleto uniforme a todo el territorio argentino, que es de 500, es decir que teníamos una licencia de 2.600 pesos. La verdad es que están bastante parecidos los valores, eso en función a la unidad tributaria de cada municipio, eso en función a los valores que cada municipio maneja, por eso varía, difiere, pero por hoy en día estamos bastante cerca uno de otros. Bien, ¿el trámite lo realiza uno en el día? ¿Tiene que sacar turno con anticipación? Bien, las cuestiones de pandemia hicieron que muchas de las cosas que nosotros hacíamos o un poco de los procesos que nosotros íbamos realizando de forma diaria fueran mutando, fueran cambiando en función a los protocolos. Hoy en día, como verás, Pablo, tenemos gente afuera, justamente para evitar las aglomeraciones, lo que hacemos es sectorizar a la gente en función al horario, no dejamos de ingresar a la sala de atención a gente que no tenga turno en el horario asignado, o sea, en el horario vigente, en el momento, dejándole esperar, y una vez que finaliza la atención de esa franja horaria, recién dejamos de ingresar a la otra, justamente para evitar problemas de contagio y aglomeraciones de gente. Por otro lado, estamos haciendo todo el trámite en un solo día, anteriormente lo hacíamos en dos, porque hemos tenido que acortar el curso también, es decir, que a la gente le pedimos lo que es el certificado online, que ya lo traen directamente desde la casa, que es un curso que se hace de la Agencia Nacional, y ya evitamos horas de cursado que, obviamente, no irían, o no serían compatibles con las recomendaciones de COVID o de pandemia. Bien, Tanito, si te parece, te está escuchando Martín Ozan, subdirector de tránsito de Guaymallén, para que le pregunten también desde el piso. Martín, gracias por estar ahí y aclararnos ciertas dudas que surgen alrededor de este tema. Una consulta puntual, justamente, sobre la posibilidad de sacar el carnet. Hoy por hoy, por ejemplo, si a mí se me venciera y tengo que renovarlo en Guaymallén la semana que viene, ¿tengo turno? ¿Qué disponibilidad hay? Perfecto. Sí, sí hay disponibilidad para todos los trámites de licencia de conducir. O sea, para cuando digo todos los trámites, digo que hay disponibilidad para mayores de 65 a pocos días, para renovaciones lo tenemos al día, para curso primera vez también, para lo que es renovación de profesional, y para lo que es también curso inhabilitado, que es un curso y un trámite que se nos agregó a lo que nosotros ya veníamos haciendo con el tema de los controles de alcoholemia y que justamente es competencia ahora de cada municipio el tema de, a través del artículo 77 que establece la ley de tránsito, el tema del dictado. Bien. Martín, si tengo alguna multa y no la he pagado, ¿me dan el carnet? ¿Te dan el carnet igual? El tema de multa justamente es una cuestión que es uniforme en toda la provincia. No, tiene que la persona regularizar la situación de multa y una vez regularizada, a ver, regularizar también se entiende con el tema de realizar un plan de pago y pagar la primer cuota. Con la primer cuota del plan de pago nosotros estamos facultados a poder otorgar licencia de conducir, ¿sí? Eso para que la gente un poco tenga dudas de si pago toda la multa, si pago todas las cuotas y recién ahí lo hago, en realidad pagando la primer cuota la persona ya estaría facultada a poder hacerlo. Te transfiero preguntas que nos llegan de nuestro sistema de WhatsApp. Si tengo mi auto con los vidrios polarizados, ¿igual puedo ir a sacarme el carnet de conducir? Sí pueden tratar de hacer la renovación, eso la verdad que no es una competencia nuestra, pero sí, sí pueden venir con ningún tipo de problema a realizarlo. Bien, lo preguntaba porque nos llegan este tipo de mensajes. Bien, el tema prórroga que me preguntaste, Pablo, que eso es un tema importante. Eso quería consultarte. ¿Qué? No, básicamente esto. Bien, el tema prórroga. Porque sabemos que el año pasado hubo una prórroga importante y no sabemos si ahora sigue vigente. Vamos a dejar en claro acá para que toda la gente entienda cómo es el proceso de prórroga. Bien, perfecto. Vamos a encargarlo por dos lados. Tenemos la prórroga que hizo la provincia en cuanto al no multa, que estaría vigente hasta el 30 de junio de este año, lo hizo aproximadamente en diciembre del año pasado, que es de no multar. ¿Por qué? Porque la provincia no tiene facultad en cuanto a emisión de licencia, sí lo tiene en cuanto a fiscalización. Y la Agencia Nacional, quien a nosotros nos concede el poder para emitir licencias de conducir, lo que hace a través de una disposición es emplazar a los municipios a que dispongan una fecha de vigencia de alguna prórroga en licencia de conducir. Esto fue hablado el año pasado y se abarcaron las licencias vencidas entre el 16 de junio del 2020 al 30 de julio del 2021. O sea, todas las licencias que dentro de esos plazos tienen vencimiento, tienen un año más de vigencia. A instancias prácticas, si una persona se le vencía el 2 de agosto del 2020, tiene vigencia hasta el 2 de agosto del 2021. Es decir, que estaría vigente su licencia, independientemente que en el plástico estaría vencida el municipio Guaymallén y todos los municipios que acordamos mismo plazo, porque tuvimos una reunión con el resto de los centros de licencia de Mendoza, acordamos mismo plazo. Es decir, que todos los municipios de la provincia tienen un mismo plazo de vigencia. Es un año más del 16 de junio del 2020 al 30 de junio del 2021. Esto es clave, Martín, te lo voy a reiterar. Tenemos un poquito de delay, tenedme paciencia. Entonces, si hay alguien que nos está mirando y se le vence el carnet de conducir en estos días, el carnet le sirve un año más. ¿Es así? Exacto, correcto. Ese vendría a ser la interpretación del decreto que hace el municipio de Guaymallén y que es justamente uniforme e igual al resto de los municipios. Y una última consulta al respecto, espero no meterte en un lío. Si salgo de la provincia, ¿vale igual esa prórroga? No, por favor. Vale la prórroga porque justamente quien la está otorgando es el ente emisor. O sea, teníamos nosotros. Así como tiene validez la licencia que nosotros emitimos con una fecha de emisión y una fecha de vencimiento, tiene la misma validez una prórroga que haga el ente emisor, justamente el que tiene competencia en la materia. O sea, si me paran, me voy a San Juan, por poner un ejemplo, me paran en San Juan y me dicen su carnet está vencido, señor, vencía en febrero del 2021. Yo le puedo decir, mire, yo tengo un año más de carnet en Mendoza, ¿esto es así? Por supuesto, es así, es más, por eso que generalmente cuando la gente sale de la provincia nos suelen pedir una copia del decreto de prórroga y esta prórroga también está articulada con la unidad ejecutiva de transporte de la provincia, que es el ente que a nosotros nos audita en cuanto a materia de transporte y en conocimiento con la Agencia Nacional. Así que estaríamos con todo el aval suficiente para poder hacer uso de esta licencia que en plástico estaría vencida, pero estaría vigente a través de un decreto que la extiende. Martín, muy claro, te agradecemos este contacto. Te mandamos un fuerte abrazo y quedamos a disposición en caso de que quieran comunicar algo en algún momento. Pero muchísimas gracias, estamos a disposición también de ustedes.